va a ver aquí ponga el casco se le ven por bar vamos a encaminar a don mejilla que ya hablo en el área de nosotros qué tal mejilla? pon el maletín ahí tú irees el altar ahí? conoce a mejilla usted? conoce a mejilla? a don martín mejilla lo conoce? ella lo dice ella le echó la cabeza a mejilla si yo si si yo si desde donde comes el villacruz de aquí? de Adel, de la niña Gladys de abajo? ni a la niña la conoce hasta donde llega? hasta la inglesa hasta la inglesa viernes santo en la semana santa qué opina de la semana santa usted? está bien bonito, se está celebrando bien bonito la semana santa aquí tiene fe la gente bueno este es en el cantón de don martín aquí para arriba así es está bien bonito pero usted me estaba diciendo que venga mejilla me está diciendo que la semana santa antes había con más respeto como no? como no? porque vaya por lo menos la multitud de gente aquí la antigüedad viene la juventud no? la fe de la gente va mejilla? bien bonito estamos en el sector de mejilla de montecristo esta es la calle que va para donde para el cantón de don martín el proyecto este estuvo bueno mejilla? buen proyecto recién pavimentado vino la inauguración usted o no? vino la inauguración usted? no 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 estaba bien jodido este viar los puentes que han hecho por ahí hicieron la fiesta la inauguración es que bonito han arreglado hay gente hay gente de hasta allí estaba? bueno esta es parte de la fe de la gente en la zona de en esta zona vamos a caminar el padeo ratento? vamos vamos ya vamos a ir pero la virgencita si algo las vacas llegaron a quererla comerte usted se mira todilla bien verdad? mire y esto lo hacen de sal? la vendin está bien? ya es ah está bonito mejilla? sí está bien me gusta todo esto es un acto de fe bueno la semana que me iba a decir? bien ubicado las cosas bien graciosas se pone que ha venido quien a la alda verdad? aquí no hay quien filito es filito de la niña estera filito de la niña estera es el maestro si hizo la 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 no es el maestro de gracioso cual estación va a ser esta? cual es? comias antes de la niña Gladys de allá dice que comias yo creo que puede ser tercero es el villacruz es la niña pabla la niña Gladys allí en la abrilla de la calle otra la segunda la tercera la tercera donde la esa la niña la cuarta la quinta o sea que como la séptima estación mire 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 hacen las 14 estaciones porque son 7 estaciones cuando el señor cayó entonces con las 14 hacen ya para llegar a la iglesia como dije hasta allá hacen las 14 estaciones con 14 mejilla? 14 estaciones no? dentro del villacruz si así es pero aquí hay como una hasta por allá hay como 7 ooooh para arriba están las otras están las otras si si esta bonita mi hija? si esta bonita bueno es la fe de la gente o? si la fe de la gente si mire como preparan si bien bonito esta bien bonito viernes sábado va a ir al villacruz o no? si va a ir usted al villacruz? allá arriba ahora lo hacen en la media tarde oh en la tarde va a ir usted? si si así es que mejillas don martín mejillas estuvo con nosotros allá paseando y ya vamos a dejarlo allá a su casa no te tenemos para ver va mejillas que bonito han preparado si que bien bonito la guaruma ah ella esta calle va a salir a la guaruma si allá por senzunte va si ah le dije la champa la champa si que tal doña? ahí esta en esta en este municipio hay señalizaciones por todos lados como mejillas? como? ella es la mas devota ella? si si tiene que convertirse en mejillas va usted? si no pues vamos a convertirlos en nombre ja 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 deploying con la señalizaciones parteras si está bonita la fe la gente si está bien bonita si todo es un gesto de fe si viernes santo kamera Bueno y se nos terminó la Semana Santa. Se terminó, mire ya. ¿Va a ir a Villacruz usted? Sí. Lo importante es que la gente no pierda la fe. Buenas. ¿Esta es la estación? Sí. Lo importante es que la gente no pierda la fe, Mejía. Sí, pues sí. ¿Verdad? ¿Quién tiene su fe? Sí, claro. ¿Y es lo importante? Sí, sí. ¿Este es el puente nuevo, Mejía? Sí, de ahí para allá. La casa está nueva. La están construyendo. Es que es lo bonito esta carretera. La van al segundo planta. La van al segundo planta. La van al segundo nivel. Ya no tiene agua el río, Mejía. Se secó el río, Mejía. Sí, sí. Sí, como lo observaron adentro. Sí, la cancha está bonita. Sí, sí, está buena. Lo secaron. Montecristo. Es el río Hualpuca. Sí, es el Hualpuca. ¿Ves que en este tiempo no hay agua? No, no, no. ¿Podría cangrejear, va? No, aquí no hay nada. Miren la nueva construcción aquí de este puente. Este es un proyecto que recientemente lo han hecho desde la pavimentada, desde la carretera que va desde Ciudad Dolores hasta Nuevo Edén. Desde allá hasta aquí han pavimentado. Quedó un poco angostas, don Martín. Sí, sí. Sí. Pero ya ya pasan. Ya pasan, va. Ya pasan, va. Ya pasan. Estos terrenos están bonitos, Mejía. Para hacer casas, Jaime. Sí, güey. Sí. Y al de puente, ¿no? Sí. ¿A dónde está? Dijeron que estaba la otra estación. Al delante del grupo. Ajá. La cancha me gusta, está bien certecita. Está bien bonita. ¿Será que le echan agua? Sí, sí. ¿Y aquí jugó alguna vez usted? Sí, sí. Sí, vine a jugar aquí. ¿Ah? Vine a jugar aquí también. ¿Cuándo era joven? Sí, sí. Vine a jugar. Esa cancha ya es macicita. ¿Ya es macicita? Sí, sí. Vine a jugar. Como cuatro partidos vine a jugar. ¿Cuatro partidos? Sí, sí. ¿Cuándo Martín Mejilla agarraba el balón no hay tarde? Sí, no. Todavía me ha ido, pero no. Pero... Hay un cáncer, ¿sabes por qué? Por beneficios del cuerpo. Ah. Porque si usted hace ejercicio, bastante le ayuda. ¿Verdad? Si uno se aportó, no hay que solo acostar. No, es que no es bueno. No, no. Ah. Es que es como este rival a lo largo de la calle. Sí, aquí está. Por eso es que quedó largo. Y viene la otra quebrada que hay allá. ¿Y esa quebrada cómo se llama? Esa es la quebrada de... Esa es la quebrada de los pichiches. ¿De los pichiches? De los pichiches. Ah. Este es lo que decía, Ana. Ajá, es. Pero las vacas les molestó, dijo el muchacho. Y es verdad, eh. Pero hemos quitado por la razón. Sí. Y no, porque está bien bonito. Bien bonito, sí. Sí. Bueno, son como imágenes alusivas al día, al momento. Sí. ¿Qué tal? Sí. ¿Ya para el Villacruz? Sí. Ajá, compadito. Sí. Sí, sí, sí. ¿No ha bebido? No. No ha bebido. No ha bebido. No ha bebido. Con una muchacha. Sí, con una muchacha del brazo. Ajá. Mejillas. Ajá. Miren, yo, miren. Pasó al lado y yo no me habló. Y yo en algo. Ajá. Ajá. ¿Ustedes compadres? Sí. Algo valido, como dijo aquello. Ajá, compadre. Ajá. ¿Vas a pasear? Ahí vamos allá, para la procesión. Ah, la procesión. Bueno, que ya no es momento de empezar, vea. Sí. Bien bonito como has preparado. Sí. ¿Y cómo está el patrón allá? ¿Está alentado o está jodido? Ah, ya. ¿Mi papá? Sí. Sí. Ah, estuvo malito, malito de salud. No, pero. Pero ya, este. Ya va un poquito mejor. Un poquito mejor. Sí. Mira, un compadre, don Chilo, le dijo. Sí. Sí. Compadre, don Mejillas. Sí. Sí. Gracias por preguntar con mi papá. Sí. Ahí va recuperando un poquito. ¿Lo conoce usted, vea? Ayer no trabajamos. Ah. Vaya pues, por si mi familia ve este video, ve. Los amigos de mi papá. Sí. Sí. Allí trabajábamos con él y... Él que va para arriba. Y hacíamos topones que nos daba topones él. Tremendos para trabajar, va. Sí. Con la cuma en la mano, no había estado, les dije. Sí. 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 Vámonos un poquito para allá. Sí. Está bueno, don... Don Chilo, le dije. Sí. Don Martín. Sí. Buena obra hecha en este lugar, ve. No, pero ahí iba. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Y llega mucha gente a la procesión. Sí, sale bastante. Bastante. Están. zona de montecristo y ese instituto verdad usted hasta bachillerato hay por ahí queda el instituto de montecristo vemos vemos el instituto de montecristo pues la gente se detiene a ver cómo está la imagen está bonito nombre este puente tuvo que hacer largo porque como por cómo va lo corría la calle pasaba a lo largo de la del río y para allá de las estaciones hasta aquí vamos a llegar queríamos caminar un ratito la zona de montecristo y están comiendo manco qué más en la noche los otros la procesión va bueno vamos a ver si llegamos a dejar hasta donde no está donde vive sino hasta cierto punto hasta cierto lugar como hay mango ya estamos cerca donde mejía don martín mejía tiene que caminar a pie aquí se pierden los mangos nadie los recoge está bonita la quizás tanta gente paseando por aquí la mejía grande sanito sanito y allá los palos que tiene en la casa tienden y llegar allá para ya pasó porque aquí bajamos es que estos palos están llenos la gente no los baja no los recoge aquí aquí hay algo que fue conmigo un ratito lo bueno ya sabes ya sabes nos da gracias por todo usted ya por todo bien verdad estamos felices ya sabes que como el mango estamos un mango toda la temporada aquí de el marañón también el nancy no marañón ahí estamos conmigo